La sorpresa de la jornada sin duda es la eliminación de Bélgica de la Copa del Mundo. Uno de los llamados favoritos para quedarse con el título ha decepcionado por completo y de esta manera termina una generación de oro para los belgas que no pasaron de la fase de grupos en este mundial. Con la victoria de Marruecos sobre Canadá, Bélgica estaba obligado a ganar a Croacia. Lukaku tuvo cuatro ocasiones claras pero el máximo goleador de Bélgica no estuvo fino, ni él ni sus compañeros y por esta razón se van para casa de forma tempranera. Una dura eliminación que dejó a jugadores como Lukaku completamente inconsolables. El delantero del Inter de Milán era ayudado por miembros de la federación pero nada podía parar el llanto y la frustración que sentía el Bélgica. Lukaku pasó de las lágrimas a la ira, pegó un derechazo brutal al banquillo de suplentes que hizo volar cosas con el puñete que dio. Así fue la tremenda bronca que tenía Lukaku tras quedar fuera de la Copa del Mundo. El grupo F se definió como a Ruecos acercándose primera de grupo con 7 puntos, Croacia se clasifica segundo con 5 y Bélgica eliminada se queda con 4 unidades junto a Canadá que no sumó. Pero no solo el grupo F hubo sorpresas, otro siempre candidato sin duda es la selección de Alemania que también ha quedado fuera de la fase de grupos del mundial. A pesar de la victoria ante Costa Rica, los alemanes quedaron fuera por gol diferencia. Japón le ganó a España y se clasificó primera de grupo. España con 4 puntos al igual que Alemania pero mejor gol diferencia se clasifica segundo. La derrota de España ha levantado suspicacias en el medio futbolero. Se dice que el combinado dirigido por Luis Enrique planeó la derrota contra Japón por dos razones, si perdían clasificaba a Japón y dejaban en el camino aún siempre difícil a Alemania. Además clasificándose segundos de grupo se iban al otro lado del camino, evitando posiblemente en un futuro en cuartos y semifinales a Brasil y Argentina. Como segundo de grupo España enfrentará a Marruecos, la revelación del torneo. En caso de pasar en cuartos de final posiblemente a Portugal y semifinales enfrentaría a Francia, un camino que aparentemente le permitiría avanzar un poco más y esquivar a los favoritos al título como Brasil y Argentina.